Camarada Presidente, mi nombre es María Isabel Miscarrondo Valeri, soy militante del movimiento ecosocialista de Venezuela, ECOVEN, desde hace aproximadamente 12 años, y soy la vocera de la Sexta Transformación, con estos compañeros y compañeras maravillosos, preocupados históricamente desde hace muchísimos años, por el tema ecológico y por los derechos de la Madre Tierra. Cuando nosotros hablamos de la transformación ecológica, transversalizamos todas las demás transformaciones, porque nosotros no podemos hablar de lo territorial sin hablar del ambiente, ¿verdad? Nosotros no podemos hablar de lo social sin pensar en el respeto por la vida y por el futuro. No podemos tampoco hablar de la revolución política sin considerar los derechos de la Madre Tierra, que es un ente, que es un sujeto de derechos. Estamos muy agradecidas y agradecidos porque usted nos haya convocado nuevamente, como nos tiene acostumbradas y acostumbrados, a este debate, a este diálogo. Estos diálogos que para nosotros ya son una práctica continua para la paz, para la democracia participativa y para la soberanía sobre todo. Nosotros somos un país que tiene una democracia viva, que tiene una democracia pujante, que digan lo que digan, aquí manda el pueblo de Venezuela. Y el pueblo nunca se equivoca. Y nosotros sabemos, Presidente, que usted eso lo tiene completamente claro. Cuando vemos el día en el que estamos celebrando este evento y vemos estas imágenes que tenemos ahí atrás, damos cuenta de toda esa historia de luchas que hoy en día nos tiene aquí hablando de siete test para una metodología, ¿verdad? para una construcción de las ideas. Pero me voy a ir directamente a los productos de nuestras discusiones. Yo participé en aproximadamente 16, 18 asambleas y aquí estoy enterándome que somos 64 mil asambleas y no me lo puedo casi ni creer. En un mes, en cuatro semanas, hay que ver lo que eso significa. Pues lo transversal de nuestras asambleas es la claridad de nuestro pueblo sobre que la vida y el futuro tienen que ser el centro del debate político. Lo segundo que transversaliza estas asambleas es que nos hacemos cargo de nuestra responsabilidad histórica para impulsar los cambios necesarios y superar esta crisis ambiental que no es otra cosa que salvar la vida. Y no solo la vida de los seres humanos, la vida en el planeta, la vida de los animales, la vida de las plantas. Todos y todos somos sujetos de derecho y esa es la transformación que nosotros necesitamos, impulsar esa conciencia y por eso también transversaliza nuestras discusiones la necesidad de una nueva cultura ambiental, de una nueva cultura donde la ecología sea representación de nuestra venezolanidad. Nuestro comandante Chávez nos lo dijo hace bastante tiempo en una cumbre en Copenhague. No cambiemos el clima, cambiemos el sistema. Nosotros tenemos que ir... Nosotros tenemos que ir a comprender que no estamos hablando de recursos sino de elementos en esa nueva cultura ambiental, en esa nueva ecopedagogía. Los minerales son elementos, no los podemos seguir viendo como recursos para extraerlos y para lucrarnos. Eso sí, nosotros tenemos muchas, muchas fuentes de recursos, de elementos naturales que pueden beneficiarnos de alguna u otra manera, pero con planes, Presidente, completamente organizados, planificados y sobre todo soberanos. Dentro de las propuestas transversales también a nuestras asambleas, se habla del tema jurídico y el tema penal en materia ambiental. Es increíble como todas las personas de a pie sabemos y nos damos cuenta que cualquiera viene a cortar un árbol y no pasa nada, que cualquiera viene y contamina un río, un cuerpo de agua y no pasa nada. En ese sentido, necesitamos transferir competencias al poder popular para poder articular con guardería ambiental. Cuando una persona va a matar a otra persona y va a cometer un homicidio, se involucran los cuerpos de seguridad y lo impiden. Y hay algo que se llama flagrancia. Pues para un ecocidio tienen que haber figuras similares. La legislación tiene que permitirme, a mí como ciudadana, impedir un ecocidio y que nadie se burle de mí porque soy hippie. Porque son los comerciantes algunos, algunos que en medio de la falta de cultura, cosa que también es nuestra responsabilidad. Cometen este tipo de ecocidios. También, bueno, un nuevo crítico muy importante, muy presente, es el tema de los desechos sólidos. Nuestra basura, nuestra querida y amada basura. Pues nosotros sabemos que en los planes de transferencia de competencias a las comunidades, al poder popular, nosotros podemos dar con la solución de ese problema. De ese problema que es cantidades de basura en sitios no adecuados, en espacios públicos, en espacios, en las comunidades, en los centros urbanos sobre todo, pero en todas partes. Porque es un problema que todavía no sabemos cómo aprender a trabajar. Entonces, esa competencia, esa transferencia, perdón, de competencias al pueblo, por supuesto, tiene que venir acompañado de un plan ecopedagógico y de la transferencia también de las capacidades instaladas en cada uno de esos espacios comunales para que además las comunidades puedan generar formas de autosustento, formas de recabar dinero vendiendo su basura. Y de reciclar, pero no sólo de reciclar, porque hay una R, de todas las R que nosotros oímos históricamente en el tema de la basura, la que más vigencia tiene en este momento histórico es la R, de reducir. Reducir la cantidad de material no orgánico y contaminante que llega a los espacios, a los contenedores, a los cuerpos de agua, etcétera, etcétera. Y que se responsabilicen también las empresas que producen este tipo de materiales. Las embotelladoras, que todos las conocemos. Todos hemos visto videos de cómo nuestros peces, las tortugas, todos los animales marinos, acuáticos, están muriendo. Todos tienen, gran cantidad tienen microplásticos en su estómago. Están comiéndose el plástico. Entonces, bueno, eso empieza por un punto de origen que es la cadena. Y por último, los servicios públicos en general, y para ello nosotros proponemos que se profundice más el tiempo y el debate en las comunidades, para poder encontrar ese espacio de una nueva concepción de los servicios públicos más ecológico. Las energías alternativas, el mismo tema del reciclaje en materia de transporte, la movilidad sustentable. Ir poco a poco a que nuestras ciudades sean ciudades sostenibles. Que nuestras ciudades puedan producir esta luz con la luz solar en un maracaibo o en un Zulia, donde hasta de noche pega el sol. Finalmente, asumir el ecosocialismo como una forma de hablar en clave venezolana. El ecosocialismo es nuestro. El ecosocialismo es una propuesta de Venezuela para el mundo. Nos pertenece. Somos sus creadores y lo vamos a hacer realidad, presidente. Hemos escuchado a María Vizcarrondo, psicóloga del movimiento ecosocialista ECOBEM. Le dije, mira, las propuestas tuyas fueron las más aplaudidas, las más apoyadas. Y podemos avanzar y debemos avanzar en la salvación del planeta, en la mitigación de la emergencia climática en Venezuela. Estoy de acuerdo en avanzar en toda la parte legal para elevar la penalidad de todos los delitos contra la naturaleza, el ambiente. Fíjense tanto trabajo que va saliendo adelante, trabajo bueno. El tema grave, le decía yo a María, de los desechos, de la basura, que bien lo entendemos, es uno de los grandes temas de la sociedad actual y de Venezuela en particular. Y estoy seguro que la salida, María, es la que tú dices, empoderar a las comunidades para resolver todo el tema con clasificación, reciclaje, procesamiento, educación de la familia. Las nuevas fuentes de energía, estamos trabajando en el tema. Las nuevas fuentes de energía, solar, eólica, y debemos asumirla ya, no como opción alternativa, como obligación de los tiempos modernos, de los tiempos futuros.